Noticiero 7 Estrellas El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, expresó su condena por la muerte del indígena pemón venezolano Salvador Franco, producto de la tortura. El funcionario hemisférico aseguró en su cuenta en Twitter que se trata de otro crimen de la dictadura en nuestro país y expresó sus condolencias a su familia y allegados. Por su parte, el jefe del régimen, Nicolás Maduro, anunció que se autorizará la apertura de cuentas en dólares a partir de este 2021 en una entrevista este fin de semana. En palabras de Maduro, este año será de crecimiento económico progresivo, sostenido y verdadero, centrado en fortalecer el Bolívar, disminuir la inflación, recuperar activos y captar nuevos inversionistas con la ley antibloqueo. Entre tanto, el viceministro de Transporte del régimen, Claudio Farías, anunció el cierre de los terminales terrestres en todo el país y la suspensión de todas las rutas interurbanas en el marco de la cuarentena radical que se inicia este lunes en Venezuela. Internacionales El epidemiólogo jefe de Estados Unidos, Anthony Fauci, reconoció este domingo que ha habido retrasos en el programa de vacunaciones de la COVID-19 en el país, pero aseguró que se acelerará. Creo que es solo que estamos tratando de iniciar un programa de vacunas enorme y empezar con el pie derecho. Ha habido un par de problemas técnicos y eso es comprensible, dijo Fossey en declaraciones a la cadena norteamericana ABC, donde señaló que lo importante es ver lo que pasa en la próxima semana o semana y media. Según las últimas cifras del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, 4,2 millones de personas habían recibido la vacuna en Estados Unidos hasta este sábado, pese a que las autoridades anunciaron que a finales de diciembre estarían inoculadas ya 20 millones de personas. Entre tanto, el regulador de medicamentos de la India dio este domingo la aprobación final para el uso de emergencia de dos vacunas contra el coronavirus, una desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford y la otra por la empresa local Bharat Rio Tech y un instituto estatal. Se trata de las dos primeras aprobaciones de vacunas en India, el segundo país del mundo con más casos de COVID-19 tras Estados Unidos. Está previsto que la campaña de vacunación masiva comience dentro de una semana, dijo el gobierno que espera inocular a 300 millones de sus 1.350 billones de habitantes en los primeros seis meses de este año. La vacuna AstraZeneca-Oxford, ya aprobada en Reino Unido, Argentina y El Salvador, tomará la delantera y la co-vaccine de Bharat BioTek se administrará bajo condiciones más estrictas, ya que no se han publicado datos de eficacia para ella. Economía La primera criptomoneda descentralizada, Bitcoin, cotizaba a 33.176 dólares en Asia este lunes, luego de elevarse a un récord de 34.800 dólares el domingo, mientras los inversores continúan apostando a que la moneda digital está en camino de convertirse en un método de pago convencional. El último hito para la criptomoneda más popular del mundo se produjo menos de tres semanas después de que cruzó los 20.000 dólares por primera vez el 16 de diciembre y ha aumentado un 800% desde mediados de marzo. Los inversores han dicho que el suministro limitado de Bitcoin ha ayudado a impulsar movimientos ascendentes en los últimos días y algunos también lo ven como un refugio seguro durante la pandemia de COVID-19, similar al oro. Los precios internacionales del petróleo ganaban terreno durante el inicio de la jornada este lunes. El WTI, de referencia en Estados Unidos, se cotizaba en 48 dólares con 90 centavos el barril, mientras el Brent, de referencia en Europa, se ubicaba en 52 dólares con 45 centavos. Deportes El piloto español Carlos Sainz, defensor del título en la categoría de coches, firmó este domingo la victoria en la primera etapa del Rally Dakar, que por segundo año consecutivo se disputa en Arabia Saudí y se puso al frente de la general. En otras noticias, Cristiano Ronaldo superó a Pelé para situarse como segundo máximo goleador en partidos oficiales en toda la historia del fútbol. El portugués marcó dos goles en el triunfo por 4-1 de la Juventus, ante el Udinese en la Serie A, doblete que le permitió llegar a la marca del mítico futbolista brasileño. Pelé totalizó 757 goles en su carrera, 688 a nivel de club con el Santos y el Cosmos de Nueva York y otros 77 con la selección brasileña. Mientras, Cristiano lleva 656 con el Sport y Lisboeta, Manchester United, Real Madrid y Juventus, además de 102 defendiendo la camiseta de su país. Noticiero 7 Estrellas